¡Suscríbete al canal! 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 Llorarás de mí en un instante cruel, no sé por qué, todo lo que me hizo. Llorarás de mí en un instante cruel, no sé por qué, todo lo que me hizo. Gastar a la acera por la gente al pasar, pies acostumbrados a la velocidad, personas que viven a un ritmo infernal. Aquel gran día pronto pasará, las casas se desmaquillarán del humo de la gran ciudad. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, la gente te quiere. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, y la gente te quiere. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Oh, gran día, y llevas aquí casi toda la vida. La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado Yo te busco desesperado, necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza amanecer, la verdad es tan cruel Tú lo sabes, eres testigo, ahora soy un mendigo Que camina por las calles perdido No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar El joven no está útico, el joven no está útico Intiendo olvidar que el tiempo ya pasó El joven no está útico, el joven no está útico Intiendo olvidar que nunca existió No sabe si es tu vida un error El joven no está útico, el joven no está útico Intiendo olvidar que nunca existió No sabe si es tu vida un error No sabe si es tu vida un error Se busca por aquí, para la vida y algo más que no recuerdo es que lo he estado Nunca conmigo, el joven no está útico, el joven no está útico Nunca conmigo, el joven no está útico, 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 el joven no está útico Gracias por ver el video.